Es importante, buen día a todos, que se acerquen a la vacunación, al vacunatorio, al Zoom del Itapú, todos aquellos niños mayores de 12 años, perdón, a tomar su tercera dosis, a inocularse la tercera dosis o refuerzo, que en esta semana se sumaron ellos en el grupo etario que la puede recibir. Bien, lo importante de esta información que les estamos dando es que pueden ir mientras hayan cumplido los cuatro meses de la segunda dosis hacia la tercera, sin ningún tipo de, ni no hay que sacar número, no tienen que haber sido notificados ni citados por nadie. Incluso, si están por cumplir los cuatro meses, también pueden ir. Por esto, hemos planificado dos jornadas, tres, con la de ayer, intensivas para reforzar por la tarde con la vacunación. De 19 a 21, todo aquel que vaya va a recibir su vacuna, siempre y cuando cumpla con las condiciones para recibirla. Y lo importante acá es que pueden ir todos aquellos que necesiten primera dosis, segunda o el refuerzo, para poder completar los esquemas. Es muy importante en esta etapa y sobre todo con este descenso de casos y demás, con una situación epidemiológica mucho más relajada, que recibamos las dosis de vacunas. Los adolescentes están asistiendo porque, digamos, tuvieron miércoles, jueves y viernes. ¿Cómo fue el miércoles? Los adolescentes están viniendo de a poco. Obviamente que ellos, por ahí, no sienten la necesidad que siente un adulto mayor por recibir una vacuna. Lo vimos cuando comenzamos con la tercera dosis, que la gente asistía masivamente, sobre todo los mayores. Primero fueron los mayores de 60, después se fueron sumando grupos etarios. Ellos son siempre los más demandantes. Porque, bueno, claramente, durante toda esta pandemia se ha asociado el COVID con la posibilidad de que se compliquen aquellos que son de riesgo. Pero la vacunación para niños y adolescentes es importantísima y, sobre todo, en esta etapa próxima al comienzo de las clases, donde seguramente vamos a recibir alguna otra notificación y cambio desde el Ministerio. Posiblemente se sume la tercera dosis a los menores de 12. Pero hoy, hoy lo que queremos, por favor, es que asistan los mayores de 12 años a tomar su tercera dosis. 7 de la tarde hoy y 7 de la tarde mañana. A partir de las 19 horas y hasta las 21, el que vaya va a recibir su vacuna. Y también mañana por la mañana de 7 a 9 como horario habitual en estas últimas semanas de vacunación de lunes a viernes. O sea, que demanda 7 a 9 de la mañana y 7 a 9 de la tarde. Sí, sí, tenemos estos dos horarios. Estos tres horarios que se colocaron a la tarde en estos últimos días es para reforzar. Y porque entendemos que a veces la dificultad horaria es lo que hace que no vayamos a vacunarnos. Así que, por favor, no hace falta notificación alguna. Vayan. En todo caso, la consulta la pueden hacer ahí también con las vacunadoras. Están disponibles para aclarar cualquier duda. Los adolescentes tienen que tener dos dosis, ¿no? O tres también. Los adolescentes hoy, a partir de los 12 años, tienen indicada la tercera dosis. Siempre y cuando, esto es lo más importante, que ya se pueden vacunar con tercera dosis los niños mayores de 12 años y adolescentes, por supuesto. O sea, a partir de los 12 años cumplidos, todos pueden recibir su tercera dosis siempre y cuando hayan cumplido el periodo de cuatro meses entre una dosis y otra. ¿Cuatro o tres? Cuatro. 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 Hoy es importante que sepan que si a lo mejor los cuatro meses los cumplen el lunes, pueden ir hoy a vacunarse. No es tan estricto en eso. ¿Pasa sanitario en algún colegio se enteró de algo? Todavía no tenemos, estamos esperando. Por eso te decía que es muy probable que haya alguna notificación ministerial para el comienzo de clases. Esperemos también se puedan realizar la tercera dosis los niños menores de 12. hay mucha información, se habla de qué vacuna puede ser y demás, pero bueno, estamos a la espera de esto. Siempre en cuanto llegue la información intentamos darla y lo que queremos es que la gente no espere que lo notifiquen. Es a demanda la vacunación, siempre y cuando se cumplan los tiempos, pueden todos recibir su vacuna. Primera, segunda o tercera dosis. Hay vacunas Pfizer, que eso es lo más importante, y todas aquellas vacunas que necesitemos para completar esquemas. Eso nada más. Hoy tenemos que, más allá de pedirles que se cuiden y demás, como lo hemos pedido todo este tiempo, pedirles que se vacunen. Ya se ha demostrado que la tercera dosis evita complicaciones claramente. Los testeos continúan por la mañana, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 9 en la plaza central. También hemos sumado los testeos en la parte gratuita, en la parte privada, que lo estuvimos informando esta semana. Deben llamar al laboratorio vital para pedir turno. Hicimos con nota con Cristian. Bien, perfecto. Eso es lo que tenemos para informarles, con una situación epidemiológica mucho más acomodada. Volvemos a esto de no nos relajemos tanto, así podemos seguir como estamos. Y bueno, veremos, veremos qué nos deparan las próximas semanas. Pero la curva hoy ha descendido. Perfecto. ¿Algún más para decir? Nada más. Muchas gracias. La doctora Notaria Herrera Piosi, desde el Hospital de la Comunidad General de Sazobre, vacunas.